Hola a todos, buenas tardes, soy Viviana Budi y junto con Adriana Fandinho y EduPoen, Laboratorios Poen con su plataforma, le damos la bienvenida a este cuarto EOP Pandemia desde Argentina. Y hoy tenemos un EOP Pandemia muy especial porque es el primero internacional. Vamos a transitar el tema córnea junto con especialistas de referencia nacional y de la mano de Ken Nishal, que viene desde Estados Unidos a compartir este encuentro con nosotros. Welcome, Dr. Ken Nishal, nice to meet you by Zoom and thank you for all. Yo les voy a presentarles a nuestros coordinadores que se van a encargar de todo este evento. Mi misión va a ser estar con todos ustedes, tomando la merienda desde YouTube, digamos, escribiendo y recibiendo todas las preguntas que quieran hacer porque queremos que haya mucho intercambio y vamos a responder todas las preguntas. Así que vamos a estar todos juntos en este evento. Van a coordinar la doctora Ebe Roberán y el doctor Enrique Uruzabalía, los conocen ya ambos. Ebe Roberán es especialista en oftalmología y se dedica a oftalmopediatría y estrabismo. Ha hecho su formación en el Hospital Elizalde, rotación en el Hospital Garrahan y el curso de estrabismo en el Hospital Piñero y atienden Cipolletti en Neuquén. El doctor Enrique Uruzabalía es oftalmólogo especialista en oftalmopediatría y estrabismo. Ha sido médico del Hospital de Niños de Córdoba, del Instituto de Microcirugía y actualmente del Instituto Oulon. Así que los dejo con ellos para disfrutar de este evento. Muchas gracias a todos por estar. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer exponente, que es el doctor Ken Nishal. Ken Nishal es jefe de la División de Oftalmología y Estrabismo Pediátrico en el Hospital de Niños de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, director de Desarrollo de Programas Pediátricos en el Centro de Ojos de la misma universidad, director de Servicios Médicos de Telemedicina en el Hospital de Niños de Pittsburgh y profesor de oftalmología en la Facultad de Medicina de la misma universidad. Su atención se centra en la atención clínica, dirigida por protocolo, basada en la evidencia, con medidas de resultados clínicos como fuente de investigación clínica. Sus principales áreas de investigación son anomalías del desarrollo del segmento anterior, que afectan la córnea, el cristalino y la malla trabecular. Ha publicado ampliamente en Catarata Pediátrica, Glaucoma, Córnea y Anomalías Cráneo-Faciales. Bueno, también ha desarrollado un servicio de genética ocular en el Children's Hospital de Pittsburgh y es cofundador de la Organización Mundial de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. Bueno, a continuación voy a presentar al doctor en inglés. Professor Ken Nischel es Chief of Division of Pediatric Ophthalmology and Estrabismos at the Pittsburgh University Medical School, Director of Pediatric Programme Development at the same university, Medical Director of Telemedicine Services at Children's Hospital of Pittsburgh, and Professor of Ophthalmology at the University of Pittsburgh School of Medicine. His focus is on evidence-based protocol-led clinical care with clinical outcome measures as a source of clinical research. His main areas of clinical research are anterior segmental anomalies affecting the cornea, lens, and trabecular meshwork. He has published widely in Pediatric Cataract, Glaucoma, and Cornea, and Craniofacial Anomalías. He has developed an ocular genetic service at Children's Hospital of Pittsburgh and is co-founder of WSPOS. Dr. Nischel, thank you very much for participating in our webinar. We are very happy to listen to you. Thank you very much. I very much appreciate the invitation. So let me share my slides. I hope you can see those. Perfect. Okay. And let me do the presentation. Okay. So I'm going to talk about essentially congenital corneal opacities and the classification and the genetics. The management is going to be mainly talked about my colleagues on the rest of the panel. So these are my disclosures of honorarium for Zeiss and OfTech. So I always like to start with this picture because it shows how my children have grown while my understanding of this condition has become more complicated in my career. So medicine is about pattern recognition. If I show you this slide, the images on the left are in English, on the right are in Spanish. You might find it difficult to read. But if I show it to you like this, you can read it very easily. And the reason you can do that is because it's pattern recognition. You recognize the pattern of the writing as you've been trained. And what's happened over the years is that certainly in the Western world, in the English-speaking world, residents have been taught to remember the congenital corneal opacities by this mnemonic, stumped. And what I want to show you is that this is not a good way to classify these conditions. And the issues are the nomenclature and the classification. So in 2002, I published a paper looking at children who had congenital corneal opacity. We did a UBM and then we did a corneal transplant. What we found was that in 40%, two out of every five patients, the clinical diagnosis that we had made changed because of the UBM picture. And where the UBM picture changed the diagnosis, the histology always confirmed the UBM findings. So you may look at this picture and you may say, this is sclerocornea. But when you do the UBM, what you see is the lens is attached to the cornea. This is Peter's anomaly type 2. So immediately there is confusion because sclerocornea and Peter's anomaly, they are not a diagnosis. They are a sign. So because of a lot of work in this area with many fellows of mine, we came to the conclusion that we needed a new classification. And this was published in Current Opinions. And basically, this is the classification. It's based on the fact that there are primary congenital corneal opacity problems, that congenital corneal opacity problems secondary to something else. And the classification has become more detailed. But essentially, everything in green, there is a good result with treatment. Everything in red, there is a poor result. So I'm going to show you some examples. But before I do that, whenever I travel around the world, people say to me, we don't have a UBM. How can we do the evaluation? This is my colleague, Hannah Skanger, who is our lead genetic counselor. And she's showing you two types of ultrasound. The ultrasound that she's holding in her left hand is a typical vector ultrasound. The ultrasound that she's holding in her right hand is a linear ultrasound. The linear ultrasound allows you to see the front of the eye without having a UBM through closed lids. The vector ultrasound does not. Now, believe it or not, if you have an anesthesia department in your hospital, they will have a linear ultrasound because they use the linear ultrasound to find the veins when they want to cannulate. So even if you don't have a UBM, you can actually use the linear ultrasound. This is the picture on your left to show that there is keratolenticular adhesion. This is the UBM that shows it more clearly. But even on the linear ultrasound, you can tell that this child has a keratolenticular adhesion. So let's go back and look at the primary congenital corneal opacities. The commonest group are corneal dystrophies. And now we know that CHED, there is only one type of CHED, and that is what we used to call type 2. All the type 1 CHEDs in the past were for a form of posterior polymorphous dystrophy. Surgically, these patients do well because the anterior segment is healthy. The problem is the cornea. Very similarly, this is a child with posterior polymorphous dystrophy. You see, the corneas are cloudy. When we did the graft, we saw the multilayering of the endothelium, and the cytokeratin stain was positive because the endothelium takes on epithelial characteristics. Again, taking into account the young age of the child, the graft still does well if you take those precautions that I'm sure my colleagues will talk about. So let's stop for a minute. All of these conditions that I'm showing you, and I'm going to use a laser pointer, all of these conditions were termed sclerocornea when they were referred to me. How can all of these conditions be sclerocornea? It suggests that the problem is with the cornea, and it is not. And I'm going to show you what I mean by that. But before I do that, there's been so much confusion in the literature. Even conditions like this, Midas syndrome, microphthalmia, dermal aplasia, sclerocornea, or microphthalmia with linear skin defects, same thing, MLS. In the actual name, they call it sclerocornea. But this is clearly not a pure corneal problem. Look at the UBM showing the disruption of the anterior chamber. Now, this is the only thing we should be calling sclerocornea. And in fact, even that is a bad name. It's cornea plana. In cornea plana, the cornea is flat. You get some iridocorneal adhesions. And often in the cornea itself, centrally, there is a nebular scar. The children have a lot of hyperopia. This child has so much hyperopia that you can see his lens. Sorry, you can see his optic disc without needing an ophthalmoscope. These children do not need a corneal transplant. They need a good refractive correction. And at the age of 10 to 20, they develop secondary glaucoma. However, if you see a child with cornea plana, you must examine the hands and the teeth. If you see syndactyly of the fifth and fourth digit and the teeth are abnormal, this is oculodento digital syndrome due to mutations in GJA1. So cornea plana with unusual fingers and unusual teeth, you have to think of this condition because they can get cardiac problems. So now let's talk about corneal structural defects due to dermoids. This is a dermoid. It is not invading the anterior chamber and removing this and doing a lamellar keratoplasty or a deep anterior lamellar keratoplasty will give this child vision. Whenever you see a dermoid, always check the ears for golden heart syndrome. These are accessory tags. But I want you to look at this child. This picture was courtesy of Andrea Molinari from Chile. This child has lipodermoid and dermoid of the cornea that's fleshy. But the clue is the scalp. When you see this, it's called waxy alopecia, and it is due to either linear sebaceous nevus syndrome, encephalocraniocutaneous syndrome, or oculoectodermal lipomatosis. Now, what is the difference? All three are a razzopathy. They're due to an abnormality in the RAS-MAP-K healing pathway. In oculoectodermal lipomatosis, the condition only affects the skin and the eye. In the other two, it affects the brain. So an MRI is important. This is a child with oculoectodermal lipomatosis who I did a corneal transplant on. He's now four years old or five years old, and he's doing very well with vision of 2100 in that affected eye. This is another child. If you see this condition, you must always do an ultrasound scan because they can have a choroidal osteoma. Okay. This is a very specific type of corneal dermoid. It's a flat reticular dermoid. It can be unilateral or bilateral. And when you see this, the diagnosis is trisomy 8 maceicism, and you must get the heart checked. Don't, if you can't do the genetic testing, don't worry, but get the cardiac status checked. I'm going to talk about now, because of time, about the secondary causes. Now, I call these keratoiridolenticular dysgenesis, and the one that we see most often is iridocorneal adhesion. The iris is attached to the cornea, but the rest of the anterior segment is healthy. And that's why Jerry Zademan published some years ago, and it's my experience also, that the outcome in these children is good. The grafts survive as long as you maintain the precautions that you need to maintain. In bilateral cases, I try and wait to about three or four months before I operate. Now, if it's a bilateral case, or you're not happy about operating, then do an iridectomy. It's a simple operation. This is the inferior part of the eye, but I've rotated the eye with traction sutures, and it's a 10-minute procedure to do an iridectomy and allow this child to see. And then you close the sutures, I mean, with sutures. So in this particular case, the lens has failed to separate. You can see it's completely abnormal. In here, look at the cornea. Look at the vascularization. When I take away the cornea, the lens is inside the cornea. Now, this is not the same thing as the iridocorneal adhesion that I showed you, or Peter's anomaly type 1. So when you take the lens out, because it's attached to the cornea, or in this rare case, inside the cornea, you cannot expect the same prognosis or the same result. We know that when the lens is attached and you take the lens out at the same time as the graft, the prognosis is poorer. So why take the lens out in these cases? You can actually, or sort of why even do a graft? Do a good iridectomy. And if it's bilateral, you will be giving this child good vision, reasonable vision to go to school. Now, if you have the facilities and you want to do a bilateral graft, that's fine too. But there is options. You don't always have to do a graft. You have to give the child functional vision. These children, very similar, long lips, they have cleft palates, they have short arms, and they always have this thinning in the center. And I want to show you, in the same child, right eye, no keratolenticular adhesion. In the left eye, keratolenticular adhesion. So PETA's anomaly type 2, PETA's anomaly type 1 in the same child due to mutations in beta 3 GALTL. So I'm showing you here that PETA's anomaly type 2 and PETA's anomaly type 1 are not diagnoses. They are signs. Now, sometimes you will have a big attachment and a cataract. All you have to do, and I've published this in JPOSH, is decompress the lens, and you take a child from this position to this position. And with contact lenses, this child's vision now is 20-40. So if you don't have the ability to do a contact, a corneal transplant, or you think the follow-up is going to be poor, you do not have to do a corneal transplant to make a child see. Sometimes the lens forms, and then it fails to form properly. So it separates, but fails to form. Again, this child has bilateral congenital corneal opacity due to a primary lens problem. Sometimes, and if you see this, you should always be worried. The silver cornea tells you that there is a primary aphakia. These children do badly. They have thin corneas. It's due to a mutation in FOXE3. And the reason is that you need developing lens to form the cornea. And this was shown 40 years ago. So in these children, you want to control the glaucoma, because when you do a corneal transplant, they invariably fail. This is neglected glaucoma. If I told you that in a case of glaucoma, the treatment is a corneal transplant and not trabeculectomy, you would think I was mad, and you would be right. And yet, in all these cases I've shown you, the problem is the lens or the anterior chamber. When we figure out how to fix that, then all the treatments that we do for the cornea will be much, much better, because it's a secondary problem. This child has Axenfeld-Rieger syndrome, and her corneal opacity is secondary to that problem. So she has the umbilical hernia and the maxillary hypoplasia. If you do the corneal transplant, you must control the glaucoma, otherwise it will fail. In aniridia, you can get a keratolenticular adhesion. So I'm trying to show you that Peter's anomaly is secondary to other problems. This is a child who has hyperplasia of Bowman's, and in these children, they get terrible glaucoma. This condition is not the same as iridocorneal adhesions. And in this child, she came to me, and six weeks later had terrible glaucoma. The prognosis is worse when you have bad glaucoma. So what is success? In this child, with multiple rejections, but good amblyopia, the vision came to 2080. In this child, with a clear cornea, no patching. She would not patch. The vision is terrible. It's 2600. So it's not how the cornea looks, it's how the child functions. And in this child, with iridocorneal adhesions, look, after 12 years, there she is. Function is very important. So what is success? This was the child's worst eye. I did a graph. This is the only window she has that she sees with. To give a family a child that can navigate in unfamiliar surroundings is an important gift. It's an important gift. This child had corneal transplants at the age of eight weeks and 11 weeks. His corneal transplants look rejected, but he has small windows through which he sees. The question I want to ask you is what is his central visual acuity? So I want you to ask yourself, what is his central visual acuity? It is 22,000. The point is, in infants and in children, central visual acuity is not visual function. Contrast sensitivity, color, spatial recognition is visual function. And we must give these children visual function. So here's my take-home message. We must start to think about primary corneal disease and secondary corneal disease. And success is developmental vision, not corneal clarity. And when I see a child with congenital corneal opacities, this is what we look at to decide what we're going to do for that child. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Nischel. It was wonderful, your presentation. Well, now we are going to know if there are any questions to make you. So, in which case, I am so agree with you, with your point of view. I really think you have to ask first if this cornea and this quality of vision is useful for the child. And so you have time to do anything. Whatever you want to do, you can do it when he is, let's say, 18, 19 or 20. So the point is that the patient can go to school and go to the university and then ask him how much he needs to see. It's the quality of vision and not the quantity of vision. I agree absolutely with you. Absolutely. Absolutely. The problem is that when an infant is born with corneal clouding in both eyes, even though that clouding will clear a little bit as they get older, by the time it clears, if it's damaged the neural networks, you're not going to be able to do anything when you're older. So my point is that in infancy, if you give them, even if it's not, even if you do it late, four or five months, you give them some functional vision that they lead their lives and they make the burden on their own family much less. Yes. Yes. We always have this argument with Federico Cremona, hi Federico, to say, let's say, transplant is not a bad word because now we have so many things to do not to transplant the patient. So now for some doctors, they think transplant is a bad name. Don't talk about transplant with the patient. But that's not, this is, there's a line. There's a line that you have to know the two opportunities that this patient has, not just one. Yes. And that's why I think, sorry. No, sorry. Y si quieren que traduzca un poco, bueno, recién lo que se planteó era el trasplante de córnea en forma temprana, que es lo que realiza el doctor. Y bueno, hablando un poco de lo que es la función visual, que en realidad está bien tratar de obtener una córnea transparente dentro de todo en forma temprana, por el riesgo amplio de ambliopía que hay, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la discusión se generó en el tema de cuál es la edad óptima en la cual podemos comenzar a hacer trasplante. Yes. Thank you. Lo que decía él es que, de pronto, una buena visión, pensar en 20-200 en un niño, es una buena visión. No tenemos que estar asustados en que un chico no llegue a ver más que 20-200, ya que este chico, que pueda manejarse solo en un ambiente, como veíamos en el video cómo llegaba a visitar a la mamá o cómo podía jugar en un parque. Entonces, poder saber que en algunos pacientes podemos hacer algo para mejorar, y en otros mejor dejarlos con una buena calidad visual, que le permita hacer una vida útil, sin buscar en algo que realmente va a funcionar mal. Por otro lado, como dice siempre Fede, el trasplante no es mala palabra. Entonces, no hay que temer a la indicación. Pero saber en qué casos realmente uno tiene que ser invasivo, y en cuáles otros realmente respetar que este paciente se puede mover, y no buscar un ideal que realmente no va a ser conseguido. Perfecto. Bueno. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ken. I would like to know, I would like to make a question. How do you manage the post-operative care in transplant? Because that's very difficult. Yes. So, there was a time when I first started, oh gosh, 20 years ago, when post-operatively, I used to give a steroid and antibiotic drops every hour to these infants. But what I found was that it's better to give one milligram per kilogram of weight of triamcinolone in the orbital floor and to give intracameral dexamethasone preservative-free two milligrams and then only give the steroid post-operatively four times a day. And I found that my results were just as good without the parents struggling with the drops all the time. But you must only give one milligram per kilogram of the triamcinolone. So, if a baby weighs four kilograms, you give four milligrams of triamcinolone in the orbital floor. But the important thing is that immediately afterwards, you must see, I see them twice a week for six weeks and then remove the sutures if they're under the age of one. Sometimes, I've had to remove the sutures at the end of one week because of vascularization. So, that's the key. And I'm sure that my colleagues on the panel will tell you the same thing, Federico, especially, and Dr. Uret Savaglia and all of you who do pediatric corneal transplants, that the suture removal is crucial if the suture becomes loose because they get an epithelial rejection very quickly if you don't. Okay. Federico, ¿te gustaría hacer algún comentario en castellano de esto que dijo el doctor recién? Will you translate, doctor? Bueno, sí, I'm going to translate, you can. Okay, thank you. Bueno, lo que dice el doctor Nishal es cómo tratarlo en el postoperatorio. La verdad que lo fundamental es tratar de evitar que los padres luchen con las gotas, ¿no? Entonces uno está habituado, por los que hacemos mayores, a darle por ahí muchas gotas y creemos que se las colocan bien. Entonces él toma como opción poner tramsilonona en el piso de la órbita como para que sea de depósito. O también, y eso lo mide según el quilaje que tiene el paciente. Es lo más difícil. Y obviamente a estos pacientes hay que seguirlos de cerca y ni bien ven una neovascularización en las suturas, hay que inmediatamente sacárselo. Eso implica hacer, obviamente, una nueva anestesia, sacar los puntos. Entonces el manejo es crucial, tanto en el pre como en el post. Es más o menos lo que hacemos nosotros. Por ahí no poníamos tramsinolona. Vieron que es muy difícil con los pediátricos el manejo. Entonces tenemos un equipo que se está entrenando en eso. Así que, pero es una excelente idea como para que no tengan que estar con gotas todo el tiempo. Así que sí, buenísimo. Hay una pregunta que... There's a question. Yes, there's a question. Do you use a systemic immunosuppression post keratoplasty? So if it's a primary corneal transplant, no. But if it's, if I'm doing a regraft, yes. So on a regraft, I use immunosuppression and we use mycophenolate cellcept because the safety profile is so good. So that's the only immunosuppression we use, but only if it's a regraft, not on a primary one. ¿Quieres traducir, Adriana? Bueno, dice que... La verdad, puedes traducir vos, se ve. No, no, está bien. Seguimos en la traducción. A él le gustó ser micofenolato, dice, porque es extremadamente seguro. Y eso lo da... Perdón que interrumpa. Eso lo da en el re-injerto. En el re-injerto, no en el primario. No, no en la primera medida, sino que inmunosuppression en el segundo. Exacto, exacto. Perfecto. Bueno, bueno, thank you very much. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar entonces con las charlas. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Urret Chabalía, que nos va a hablar de los nuevos conceptos en trasplante de córnea en la infancia. Te escuchamos. Te escuchamos, Enrique. Sí, acá estoy tratando de compartir la pantalla. Bueno, como podemos ver, existen múltiples patologías corneales, como las ha bien clasificado el doctor Nischal, que por el compromiso plantean, como estuvimos conversando, el normal desarrollo visual de nuestros niños. Y entonces se plantea la necesidad de hacer queratoplastias en alguno de estos pacientes. La queratoplastia pediátrica sigue siendo un auténtico reto quirúrgico, porque está asociado a muchos riesgos de fallo anatómico por rechazo del injerto, o si no, por rechazo del fallo funcional a pesar de una colonia transparente. A pesar de ello, es un recurso al cual debemos recurrir algunos pacientes, como estábamos discutiendo, que pueden tener alguna chance visual con estos procedimientos. Tienen mayor riesgo que en los trasplantes de adultos, porque por supuesto tienen muchas más complicaciones que en ellos. Por ello la queratoplastia es un gran desafío, tanto en su manejo clínico como quirúrgico. El manejo de las opacidades córneales es un gran desafío. Hay que recordar que en el siglo pasado, desde la década del 60, o hasta la década del 60, era contraindicado hacer trasplantes de córnea en los niños. Pero con el devenir de las décadas, se han desarrollado adaptando de las técnicas de adultos, técnicas para hacer trasplantes también en los niños, en forma segura. Las técnicas que empezamos con la queratoplastia penetrante, fueron variando con la queratoplastia lamelada anterior, hasta actualmente se han empezado a hacer queratoplastias endoteliales, y finalmente hay intentos de utilizar queratoprótesis en algunos casos extremos. Claro que tomar la decisión de hacer un trasplante córnea en un niño es complejísimo, porque hay mucha dificultad en la evaluación P-quirúrgica, por la nula o escasa colaboración, mayores dificultades técnicas intraoperatorias, mayores índices de complicaciones intra y post quirúrgicas, y además deben ser sometidos a múltiples consultas, exámenes con anestesia y reoperaciones, que es todo un engorro para todo el equipo, porque en definitiva, para que todo esto sea exitoso, el niño, debemos conformar un equipo, como en toda patología oftalmopediátrica complica, como cataratas y glaucomas, donde el eje es el niño, pero debe contar con un médico especialista abezado, y después tenemos que tener institución con recursos médicos y técnicos adecuados, y es muy importante también evaluar los recursos económicos. Y finalmente, una gran comprensión por parte de los padres de la empresa en la que se embarca. Si esto no funciona así, no hay que ni hacer intento de meterse en un trasplante de córnea en ninguno de estos pacientes. Bueno, ya como podemos ver, para tomar una decisión de hacer un trasplante de córnea, tenemos que tener identificada cuál es la patología. Por eso también el doctor Nischal viene haciendo énfasis en los últimos años sobre esto. No todo es lo mismo. No todos son esclerocorneas y no todos son síndromes de Stetzer. Bueno, entonces, para ello, muchas veces nos basamos en los exámenes que hacemos en el consultorio. Yo por ahí incluso lo obligo a los padres a poner en la emprendidura y a la fuerza trato de mirarle la córnea, tratando de ver anatómicamente con qué me enfrento, y si no, tenemos que tener recursos a un UVM, a una ecografía, y también a un OCT del segmento anterior cuando es posible, no siempre. Bueno, la creatoplastia penetrante fue el procedimiento tradicionalmente utilizado en sus inicios, y bueno, mientras los artículos más antiguos les aconsejaban realizar este tipo de tratamientos en las últimas décadas, cada vez más han sido los artículos que han hablado sobre la posibilidad de ACE, y se han hecho creatoplastias penetrantes, pero fundamentalmente en los casos bilaterales. En los casos unilaterales, cuando un ojo ve muy bien, o tiene muchas chances de ver bien, embarcarse en hacer un tratante en el ojo que tiene pocas chances, es realmente, yo lo desaconsejo, a lo sumo unidectomía en sector, como promovió recién el doctor Niza. Es un gran desafío, porque hay que dormirlo muchas veces, las anestesias no son gratis para el chico, sino por lo que cuesta, la rigidez clara reducida, promueve que durante la cirugía pueda haber un prolapso de liria, cristalina, hemorragias expulsivas, es difícil trabajar con córneas pequeñas, y cámaras estrechas, y la necesidad en muchas ocasiones de hacer procedimientos complejos combinados, como la ensectomía y la ensectomía, hace que estas cuestiones sean muy complejas. Hay una mayor tasa de supervivencia en los injertos por opacidades adquiridas, por ejemplo, una cicatriz postraumática, una infecciosa, que en las opacidades congénitas. Ahora, entre las opacidades congénitas, como mencionaba recién el doctor Niza, las opacidades congénitas primarias, como podría ser una distrofia endotelial, congénita, hereditaria, un CHEP, tienen más chances de un buen pronóstico visual que las secundarias, porque ya hay más compromisos, el segmento anterior, puede ser adherencia del iris, o afecciones del cristalino. Hay, por supuesto, menos chances de supervivencia de un injerto en un niño que en un adulto, tienen más chances de desarrollar endostalmitis, de glaucoma. Por lo que acabamos de hablar, recién se habla de poner los corticoides. Si le coloco acetato prevencional, como hacemos usualmente cada una ahora, tenemos chances de desarrollar glaucoma. Y el colocarle una transinóloga en el piso de la órbita, yo creo que también tiene esa chance de provocar un glaucoma, por eso estos chicos hay que controlarlos muy estrechamente, porque si hacen un glaucoma, van a hacer un rechazo del injerto. Y por supuesto, hay mayor cantidad de rechazos con deprocinamientos combinados, y si son córneas nevuclorizadas, también. Y ahora, si todo resultó muy bien, una complicación frecuente es que el chico continúe camino a la ambiopia profunda porque nos quedó con un astigmatismo elevado, o porque no concurrió para hacer la estimulación adecuada para tratar su ambiopía. Los resultados visuales, solo un 20%, 20-50% de los pacientes con creatoplastia penetrante van a tener una visión de 20-80, 20-100, a pesar de tener buenos resultados anatómicos. Por eso es muy importante estos pacientes, el manejo de la ambiopía, lo que va a requerir de anestesias generales muy frecuentes. Para empezar, por lo que decía el doctor Nietzsche, que hay que sacar los puntos precozmente, porque si no los sacamos precozmente puede haber un rechazo, pero además nos va a permitir a sacarlos precozmente, rápidamente tener un vicio de refracción estable que nos permita con un lente de contacto comenzar rápidamente a hacer oclusión. Y finalmente, lo que sí hay que hacer es tratar de que usen lentes protectores cuando los chicos son deambulantes porque se pueden golpear fácilmente y bueno, y eso provoca un desastre. Bueno, después se fue avanzando y se empezó a hacer creatoplastias laminares. También los niños hacen creatoplastias laminares con sus distintas técnicas, depende de la habilidad de los cirujanos y la ventaja de ello que se hace solamente en patologías donde está comprometido el estroma y se respeta el endotelio y la décima. Entonces, como el factor de rechazo está fundamentalmente en el endotelio, al respetar el endotelio tenemos menor incidencia de rechazo corneal. Bueno, las técnicas hablará Federico que es experto, yo solamente hago creatoplastias laminares en sus distintas formas y penetrantes y bueno, las indicaciones son patologías de trómales con respecto del endotelio. Y es una técnica segura porque a comparación de la penetrante es cerrada, se respeta el endotelio y hay menos rechazo del injerto, tiene una buena sobrevida, pero tiene un problema que la cirugía dura mucho más y además la técnica de aprendizaje es realmente empinada. Las complicaciones ocurren con menos frecuencia que en las penetrantes pero están presentes y finalmente vamos rápido por el tema del tiempo algo que hace muy bien Federico son imágenes de una cirugía que hizo Federico aquí en un coro de un paciente mío de un adulto pero bueno, en los niños recién en el 2008 empieza a haber algunas publicaciones en algunos casos puntuales, no hay series para distintos tipos de patologías endoteliales como pueden ser fundamentalmente la distrofia endotelitaria, la distrofia polimorfo posterior las recompensaciones pseudofáquicas y tal vez en algún Peters también las rupturas de membrana de la DCM por forceps alteraciones corneales en glaucomas congénitos que es algo que me preocupa y alguna vez se lo he dicho Federico porque yo tengo muchos glaucomas ambliopes por las estrías de HAP y también en injertos de corneales fallidos como favorable tenemos en estos casos que hay una recuperación posoperatoria anatómica que funciona mucho más rápida con estabilidad refractiva que permite rápidamente dar lentes y tratar la endiopía y como son heridas más pequeñas hay menores riesgos de complicaciones intraoperatorias de infecciones y de incencias traumáticas del injerto por las opacías corneales la estrechez de la cámara hace difícil las maniobras y seguramente con la posibilidad y el riesgo de provocar una catarata y otra cosa que es complicada como no lo hemos hecho no lo sé es que a estos pacientes se les pone una burbuja de aire o de gas para que el endotelio se pegue y hay que ponerlo en posición subopina hay que ver cómo hacemos para que un niño quede en posesión subopina durante dos o tres horas y ni hablar si se llega a despegar el injerto de nuevo dormido nuevamente y bueno ahí la pregunta Federico si es mejor gas que colocarle aire a este tipo de pacientes finalmente hay pocos artículos o publicaciones sobre criatoprótesis en niños esta es una de las primeras que hemos podido conseguir que solamente yo creo que se podría utilizar en casos extremos donde ha habido fallos de criatoplastias previas o cuando hay riesgo de que haya un fracaso primario de una queratoplastia las complicaciones son las que se suelen dar en la queratoprótesis membranas glaucomas infecciones endostalmitis bueno para terminar entonces la posibilidad de clasificar con mayor exactitud los diferentes casos de conopasía corneal en la infancia permite tomar mejores decisiones quirúrgicas o terapéuticas la adaptación de nuevas técnicas de criatoplastia en la infancia en muchos casos ha mejorado el pronóstico anatómico funcional ahora que el injerto esté transparente no nos asegura que tenga buena agudeza visual porque la decisión de realizar una criatoplastia en un niño depende no solo de la posibilidad técnica de su realización contando con un equipo multidisciplinario en un ámbito adecuado sino también de múltiples factores como la accesibilidad del paciente la comprensión y compromiso por parte de la familia y de recursos económicos bueno con eso nada más y bueno muchas gracias por compartir bueno muchísimas gracias doctor muy interesante la presentación y vamos a continuar ahora con la doctora Adriana Titium que es especialista en córnea docente adcripta de la Universidad de Buenos Aires médica de planta del hospital de clínicas y ella va a hablar de los nuevos conceptos del queratocono en la infancia muchas gracias Adriana te escuchamos tenés bloqueado el micrófono Adriana ahora está ya está y tengo la pantalla está todo bien así que bueno muchas gracias por la invitación un placer entonces vamos a cambiar un poco el enfoque ahora si bien al final vamos a terminar con lo mismo si no si tengo esto no veo bueno entonces yo creo que hay una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos cuál es la prevalencia real en este momento del queratocono en general y en la infancia en particular fíjense qué interesante este artículo del 2018 donde está Jafesi que es uno de los investigadores primarios de todo lo que tiene que ver con queratocono y ellos encuentran que en la población pediátrica la prevalencia es de uno en veintiuno lejísimos del uno en dos mil podemos discutir muchísimo si esto tiene que ver con variaciones geográficas con mayor habilidad en el diagnóstico con el sesgo que tiene la población de ellos también pero fíjense otro esta vinchiguerra padre-hijo 2018 y de 104 pacientes en espera para hacer crosslinking que tenían más o menos tres meses de espera para realizarlo un 25% evolucionaron fundamentalmente todos aquellos menores de 18 años entonces si vamos para atrás en el tiempo cuando empieza a aparecer todo esto del crosslinking que estaban esperando en ese momento su autorización en adultos o sea que sea autorizado por el CMN en Europa a todos los menores de 19 años por supuesto no les realizaron nada pero lo estuvieron en observación y ellos determinaron o encontraron que en un 87% de los casos de las personas por debajo de 19 años de los niños existía el riesgo de que el queratocono avance entonces ahí fue que salió la importancia de realizar el crosslinking a tiempo cuando nosotros empezamos a realizar crosslinking lo que hacíamos como no sabíamos que pasaba con estos pacientes en el hospital justamente era sacar a los pacientes de la lista de espera y ofrecerles a ellos estamos hablando de pacientes que ya estaban viendo muy mal con córneas realmente en malas condiciones con mala adaptación a la lente de contacto pero era ganar por ganar y ese fue nuestro primer objetivo era llegar al crosslinking para evitar realizar una queratoplastia hoy el paradigma es totalmente diferente hacemos crosslinking para mantener una muy buena agudeza visual en estos pacientes entonces la pregunta es ¿yo realizo crosslinking en todo paciente sospechoso que tenga menos de 19 años? creo que lo primero que tenemos que volver es lo fundamental de concientizar a los niños y a los adultos de que no se pueden tocar los ojos el rubbing el restregarse los ojos es la mamá del queratocono en la mayoría de los casos y aún es el día de hoy que me llegan pacientes atópicos que vienen tocándose y me dicen a mí nadie me dijo que no lo debía hacer entonces creo que es fundamental la educación de hecho cuando yo doy clases en la facultad a pregrado una de las cosas que digo en refracción es no deben tocarse los ojos o sea esto es algo que tenemos que transmitir y que deberíamos hacerlo en realidad en la escuela debería haber un tema de educación ahora niño que se rasca los ojos niño que les pica que le pica el ojo tenemos que ayudarlo y darle alternativas por dos razones primero para ayudarlo en lo que es el prurito pero además para concientizar al niño de que es tan grave que se toque el ojo que tenemos que hacer algo al respecto cuando entienden que es grave en general van a buscar alguna alternativa antes de seguir tocándose entonces ¿cuáles son alternativas posibles y fáciles? tener gotas en la heladera la gota fría siempre refresca y además nuevamente el hecho de tener que ir a pedirle mamá me pones la gotita que está en la heladera ya concientiza a la familia de que esto no se debe hacer cucharas frías tener una cuchara fría que va a estar limpia en la heladera para apoyar o alternativas en el rascado entonces en vez de rascarse el ojo o en vez de frotarse el globo ocular en general yo le digo a los chicos que pueden rascarse la parte del cuerpito que más les gusta rascarse que no importa que la oftalmóloga le dio permiso y que si alguien le dice que es un maleducado digan que fue la oftalmóloga la que se lo permitió pero si no les explico que se puede rascar el ángulo interno donde está el hueso siempre sobre hueso y entonces que ahí daño no se va a hacer ¿qué le doy a este paciente? lágrimas artificiales tiene que ser algo que tengan a mano porque sabemos que no va a ser daño y siempre para algo puede llegar a servir por supuesto si el paciente es alérgico hay que diagnosticarlo y tratarlo lo primero que hay que hacer tratar las alergias en estos niños con antihistaminos tópicos sistémicos con apoyo del pediatra pero también recordemos no todos los pacientes con queratocono son alérgicos entonces si no hay una alergia no tratemos la alergia tal vez tenemos que poner ciclosporina pero no todos los pacientes son alérgicos no no diagnostiquemos alergia por queratocono ¿sí? ¿y cuáles son los signos que podemos buscar en un niño para asegurarnos de que tiene una alergia? la queilitis la queilitis es característica si es este reflejo que van a ver en el labio inferior las manchas de pigmento distintas en la cara tienen otro color en la cara y para esto hay que verlos en luz natural por supuesto tocarles el brazo y van a ver que tienen como un rayador la foliculitis y por supuesto un eczema como este claramente es una alergia entonces bueno ¿es un queratocono o no? si todavía el queratocono no está diagnosticado con certeza por supuesto tratar las patologías asociadas realizar topografía ¿se puede realizar topografía en niños? los chicos cuando uno les explica pueden ayudar y ayudan mucho porque entienden la importancia ahora ¿cada cuánto? personalmente cada tres meses la pregunta es ¿por cuánto tiempo? si yo tengo un niño que empieza a los 10 años con una sospecha a los 14 años ya vino 16 veces a hacerse topografía tenemos que ser muy conscientes de esto ya no quieren entrar en mi consultorio yo les enseño a tomar agudeza visual casera en casa con un buen imán en la heladera o a veces con el reloj me lo dijeron un pediatra me dijo esto un oftalmopediatra con el reloj del microondas para que ante cualquier alteración de la agudeza visual tienen que venir a consultarme queratocono diagnosticado niño frotador o duda fehaciente realizo crosslinking y siempre siempre trabajo con apoyo del pediatra ¿cuáles son las preguntas que me hacen siempre? ¿cuál fue mi paciente más joven? el más joven sigue siendo de 9 años realmente no tengo problema en tratar a niños más difíciles son los adolescentes son muchísimo más difíciles y hago que entren los padres al quirófano con el niño de a un padre por vez y los invito a que traigan un cuento para leerles un cuento mientras hacemos todo que los tengan de la manito y en general no hay problema la verdad es que salvo raras excepciones y ni siquiera en chicos down en general puedo hacerlo con anestesia local pero el niño tiene que colaborar la verdad es que tuve más anestesias generales en adolescentes que en niños down rápidamente el crosslinking es un tratamiento foto oxidativo del colágeno corneal y el objetivo es detener la evolución de este queratocono porque va a provocar cambios en las características físico-químicas hay muchos aparatos no he encontrado un aparato malo por supuesto las lapiceritas esas de UV no sirven para nada pero dentro de los aparatos autorizados por la NAD todos son buenos hay una técnica básica lo que quiero decir en esta técnica son tres cosas por un lado tenemos que hacerlo en quirófano por el otro lado yo utilizo siete milímetros no hago crosslinking a nueve milímetros no es necesario hay que ser muy respetuoso del grosor corneal no irradio si no tengo cuatrocientos veinte micrones para empezar a irradiar estos son los tips que hay que llevarse a casa y prefiero siempre controlar al aparato antes de empezar y como les decía si yo desepitelizo siete milímetros para realizar crosslinking es raro que dure más de tres días el tiempo de la reepitelización utilizo una lente de contacto embebida en ketorolac para hacerlo utilizo prednisolona en el posoperatorio inmediato no le tengo miedo al corticoide con la desepitelización o sea con la reepitelización del paciente rara vez se atrasa no es por el corticoide que se va a atrasar porque el corticoide junto con el AIM me cortan por distintas vías todo el circuito de la inflamación y ayudan a pasar el posoperatorio y lo sigo con un esquema personal utilizo ciclosporina con apoyo del pediatra si es necesario tenemos que tener mucho cuidado con el abuso de la anestesia atópica pre e intra crosslinking hay que ser generoso antes pero después no seguir utilizándolo porque me va a traer problemas en el posoperatorio ahí sí me va a traer una repitelización más lenta con mayor edema y el posoperatorio por un tema de conjuntiva no de córnea ya que la córnea está tapada por la lente de contacto va a ser mucho peor el paciente va a sentir que le quema el ojo y esto no es por la córnea es por la conjuntiva y la anestesia entonces fíjense estos son 5 días una niña de 15 años no terminaba de cerrar a los 5 días 8 días otro paciente que no terminaba de cerrar siempre fue por abuso de anestesia siempre hacemos epiof o sea se irradia y se gotea el estroma corneal no el epitelio la discusión es cuánto irradiamos con qué perfil utilizamos yo sigo utilizando el perfil de 9 miliwatts pero hay muchos que están discutiendo volver al de 3 miliwatts los resultados del crosslinking son muy buenos muy semejantes a los adultos pero sí veo más freezing que aplanamiento o sea nosotros en los adultos esperamos por lo menos una dioptría de aplanamiento en los niños es más difícil encontrarla de hecho hay que tener paciencia pero siempre hay que recordar que en los niños la evolución del queratocono es mucho más rápida y agresiva entonces que crezca un poquito hasta una dioptría media dioptría en el post no me asusta los tengo que esperar más que en el adulto la pregunta del millón que siempre discutimos es qué ojo hago primero si el queratocono está diagnosticado fíjense en este caso tengo el ojo el ojo derecho por supuesto es el peor tengo un K de 50 contra el ojo izquierdo que estoy en 49 20-30 de un desavisual mejor corregido en el ojo derecho contra 20-20 en el ojo izquierdo pero siempre voy a hacer primero el ojo izquierdo siempre voy a tratar el que más me interesa mantener y en segundo caso el ojo derecho en este caso fíjense simplemente para mostrarles perdón voy rápido un chiquito de 11 años que fíjense al año siguiente del cross que bien que habían dado y a mí me lo mandaron para hacer un trasplante sin embargo con lente de contacto escleral llegaba 20-25 siempre debe realizarse en quirófano no tuve infecciones y siempre nuevamente los niños tenemos que hacer EPI-OFF entonces voy muy rápido acá paso esta parte rápida discúlpenme como siempre me llevo más tiempo esto es lo que le quería mostrar esto es característico es la característica del crosslinking la aparición de líneas concéntricas esto a mí me dice que las líneas que ven aquí que este crosslinking está bien realizado y va a andar bien esta aparición de líneas este es el signo patognomónico este es el criterio de progresión de la ectasia nuevamente en niños no lo voy a esperar queratocono diagnosticado en niños no espero la progresión a ver si lo trato o no pensar entonces en mantener la agudeza visual y la calidad visual el crosslinking en niños es seguro y efectivo un solo caso en realmente casi miles que tengo hechos tuve que retocar a los 8 años de haberlo hecho o sea que no hay que retocar en principio y tenemos que encontrar pacientes con buena agudeza visual y encontrar el queratocono cuando es insipiente el crosslinking llegó para quedarse muchas gracias bueno muchas gracias Adriana muy clara y muy práctica tu presentación gracias por el tiempo y bueno a continuación vamos a escuchar al doctor Federico Cremona jefe del servicio de córnea del hospital de clínica que nos va a hablar de las indicaciones y técnicas quirúrgicas en la infancia te escuchamos Federico tenés que desactivarte el audio Fede bueno muchísimas gracias ahí estoy por compartir denme un segundito ya comparto ahí se escucha perfecto bueno bueno para mí es un gran honor estar acá les agradezco siempre y más estar compartiendo con todos ustedes estos exponentes y más que nada con mi ídolo de córnea pediátrica ya se lo he dicho y se lo he dicho varias veces que es el doctor Ken Nishal así que siempre le sugiero al que le guste córnea que lea su paper y que la verdad aprendamos siempre es más le digo una infidencia recién mientras estaba dando su clase que la di como cuatro o cinco veces le estaba mandando a mis fellows ¿se acuerdan? la chiquita tal quiero el video porque acabamos de hacer un diagnóstico así que todavía ni me lo sé de memoria yo voy rápido la idea es mostrarle un poco todas las conclusiones que dijeron antes expresadas en fotos y dedos siempre hacer un buen examen por más que tengan ese leucoma muchas veces me vienen para hacer un trasplante y el niño aprendió a ver si a través de ese leucoma y obviamente la pupila está libre el doctor Nishal mostró casos más extremos acá incluso usuario de una lente de contacto en un herpes no hay motivo alguno para hacer una creatoplastia ni en un pediátrico ni en un grande uno ve esto y se asusta entonces es clave tomar la agudeza visual porque uno puede encontrar que estos casos están 20-20 entonces en caso de distrofia por más que lo vean que tienen muchos leucomas tienen que hacer y tomar bien la agudeza visual porque estos niños se pueden refraccionar y no hay motivo alguno para que tengan que recibir un trasplante ni ahora ni cuando sean grandes cuando sean grandes se les puede hacer un tratamiento fotorrefractivo o una peteca y con eso solucionar sus leucomas que van a ir progresando vamos a diferentes casos el trasplante penetrante desapareció no hay veces que las infecciones son tan profundas tan grandes que no desapareció siempre uno los trata de evitar como bien decían antes esto es por una infección así que no es tanto el problema porque es un leucoma cuando son digenecias o algo congénito donde va a estar más complicado muchas cosas ya se nombraron tener mucho cuidado con los puntos avisarle a los padres ver la contención de los padres siempre que encaramos un trasplante pediátrico yo examino muy muy bien a la familia entonces todas esas claves dependen mucho de la oftalmopediatría después cuando nos llegan a nosotros para tomar la decisión correcta entonces acá ven un trasplante normal no hay necesidad y este sí esto hace mucho tiempo lo diagnosticamos con síndrome síndrome de Petters van a ver este caso ya lo hice por la calidad del video hace un par de años pero bueno siempre es muy ilustrativo lo que van a ver acá es un chico que está en múltiples tratamientos de glaucoma y obviamente la córnea está opaca ¿será hoy en día un síndrome de Petters? ¿sí? o viendo la clasificación nueva o a través de un OVM lo podemos clasificar de diferente manera fíjense la cantidad de vueltas que estoy dando con el tréparo ¿eso qué quiere decir? que la cosa la córnea tiene un grosor más o menos de mil micras creo que usé casi todo el filo y fíjense cuando lo saco acá la clave es ver ven ahí lo que se viene expresando no es que estoy teniendo una expulsiva yo ya sé que puede haber un cristalino que puede estar libre apoyado en la córnea suelto en cámara o que esté bien entonces uno es como que apenas hace la trepanación tiene que espiar y lo que vamos a hacer ahora es una técnica de córnea sobre córnea Adri bien decía uno no trata de evitar los trasplantes en pediátrico pero ahí tenemos un montón de armas para no tener que llegar pero hay veces que vienen estos casos y uno va viendo que va perdiendo la agudeza visual y no nos queda otra que hacer gracias a Dios el servicio mío fue mutando ahora tenemos muchos niños los sabemos tratar tengo que son unos fenómenos y me ayudan mucho y ya los pacientes vienen muy muy bien y eso lo aprendí de trabajar mucho con el Garrahan de este intercambio que estamos haciendo y estamos aprendiendo a transitarlos juntos entonces cuando los chicos entran a un hospital a un hospital grande de grandes mejor dicho no grande los chicos tienen muchas cosas a tener en cuenta desde el aspecto psicológico entonces no es que nada más vienen a hacerse un trasplante nosotros ya sabemos que va a ser un caso difícil entonces ¿qué hice acá? cerré la córnea pongo viscoelástico tengo otra córnea y me dejo el cristalino para sacarlo después ¿por qué hago esto? porque no quiero tener una hemorragia expulsiva yo ya sé que es un ojo mal formado y lo que no quiero es una hemorragia expulsiva entonces pongo la otra córnea arriba y ahora la voy a suturar vamos a ir avanzando entonces ya puse empiezo a suturar la otra córnea saco la otra por debajo me queda el cristalino y como es un ojo con presión le hice una vitrectomía comí el cristalino haciéndole una vitrectomía la verdad que este chico anduvo muy muy bien recuperó visión me encantó el término de visión de navegación y la verdad que se desarrolló muy pero muy bien puso una válvula también el manejo de glaucoma bien lo dijo el profesor Nijal es fundamental es lo que hacemos lo manejamos con Juan San Pablesi y la verdad que al día de hoy que van unos cuantos años el paciente anda muy pero muy bien vamos a ir a otro caso así podemos terminar después de ver las clases de Nijal uno ya se pregunta todo entonces a lo que siempre le decía que era un síndrome de Peters si esto verdaderamente es un Peters o qué tipo de degeneración es las córneas gruesas y van a ver que ahora no encuentro un cristalino que esté pegado a la córnea sino que va a haber todas esas adhesiones fibróticas que esto es típico que suceda entonces por ahí el diagnóstico no es un Peters sino que es diferente muy bien ahora en donde trabajamos muy bien cuando los ojos son sanos y este fue un paciente que tuvo una infección y ahora sí vamos a hacer algo que le puede devolver la visión y conservándole lo que es el endotelio la parte sana de ese paciente entonces este paciente lo que ven ahí que tiene rojo fue porque saqué primero el recubrimiento que tuvo por la infección y le formé la técnica de la gran burbuja donde se hace un enfisema en el estroma queda aire atrapado entre la desemeti y el estroma profundo y eso se va a hacer un desteche se va a sacar la córnea anterior del estroma anterior y se va a preservar la desemeti y el endotelio que son propios del paciente sano con eso disminuyo mucho la tasa de la tasa de rechazo y por supuesto mantengo la indemnidad anatómica entonces ya que va a ser un trasplante que quiero que le dure toda la vida pre-técnica que es un penetrante que vaya uno a saber cuánto le puede durar ni que hablar del tema de los rechazos bueno ahí se formó una gran burbuja y después se lo sutura a mí me gusta dar puntos interruptos lo suturo y así es como queda muy bien Adri habló de ya vimos un DALC no es mala palabra hay veces que hay que decírselo a los padres esto no es mala palabra sino que es una opción más el trasplante no hay que tenerle miedo ya vieron lo que es una técnica de la gran burbuja esto es en un queratocono avanzado nosotros por regla en el hospital lo hago más que nada por una cuestión de aprendizaje tratamos de no movernos tanto de las indicaciones y la verdad que estos casos nos quedan muy bien y recuperan la visión terminó como el otro nada más que en este caso fue un queratocono ven ahí como está la del CEMET lisa, brillante y transparente y después lo termino suturando acá hay que dar los puntos un poquito más fuerte y esto se va a dar más en adolescentes que peor hay en pediátricos y ahora en los casos raros cuando hay digenecia y ahora sí pasamos a la parte de atrás este es un paciente que nos derivaron del Santa que también creo que lo manejaban con el Levisalde con un síndrome de ojo de gato yo no sabía que existía esa patología fíjense lo chico que es ese ojo ese mantenedor cuando ustedes lo vean ahora en otro caso van a ver que es sumamente chico al igual que estas pinzas y en este micro ojo le estamos sacando el endotelio que no es sano además tiene dos válvulas colocadas y lo voy a reemplazar por un nuevo endotelio eso como bien decía el doctor Urrex estos son los trasplantes endoteliales es un DSEC y para hacerlo más rápido se le pega con aire en este caso el DSEC me quedó un poquito más grande pero lo pude solucionar desde arriba movilizándolo y llevando el trasplante hacia el ángulo así es como queda en el posoperatorio estas córneas por lo general no van a aclarar el 100% pero si ustedes ven el lentículo que coloqué está transparente y el paciente la verdad que mejora muchísimo su agudeza visual otro caso lo nombró el doctor Urrex en una megalocornia ahora con estrías de jave en un glaucoma congénito también puedo hacer detalles a tener en cuenta hay más chances de dislocación tengo que sacar bien todas las estrías en este caso tenía una catarata y además tenía todo teñida la cápsula anterior por la misma dispersión pigmentaria entonces me costó mucho sacarle el cristalino van a ver cómo sale la cápsula y está llena de pigmento entonces costó un poquito saco el cristalino coloco una lente ahí estoy sacando el endotelio y las estrías por eso uno tiene que ser un poquito más brusco sacar bien las estrías porque si no se puede dislocar y le voy a poner aire y después puedo acomodar hay que tener mucho cuidado con el manejo del aire ya lo estoy acomodando y fíjense cómo queda un poquito chico ese trasplante a pesar de que lo había puesto grande en un caso de aniridia que en este caso se sumó un poco de vitrio que había en cámara pero pudimos hacer el trasplante endotelial a pesar del vitrio así es como se pega todos estos son pacientes jóvenes donde no nos queda otra y por suerte anduvo muy muy bien ese es el posoperatorio si ven acá el trasplante está transparente y la córnea del paciente se va transparentando con el tiempo pero nunca va a estar tan transparente como el donán ese es el posoperatorio y la última cirugía perdonen que fui corriendo en las que eran dos prótesis el doctor Urrech la nombró la verdad que en los chicos tiene que ser un caso extremo no son de las mejores el manejo porque uno en un chico se lo va a poner en una digenecia que andan realmente mal o por ahí como esta chica jovencita que tenía 13 años en un quemado en esta chica la verdad que anduvo bien hay que sacar el cristalino hay que dejarlo al ojo lo menos digamos lleno de cosas por eso hay que sacarle el cristalino y se puede reemplazar con con la prótesis que ahí le ponen la potencia bueno acá estoy haciendo la cápsula la perdón la cápsula Rexis al cielo abierto muy pero muy difícil en una niña tan joven por suerte salió centradita redonda como nos gusta a todos saco el cristalino no hay que dejar nada que inflame y finalmente colocamos esa queratoprótesis y la verdad que esta nena que es del norte de nuestro país anda muy muy bien saco todos los restos de corteza pongo un poquito de miostad no olvidarse de la IP y después queda de la manera habitual acá se va a vascularizar tengo que tener una buena superficie se va a quedar con antibiótico de porvide con una lente de contacto como ustedes están viendo creo que con eso tengo un pantallazo general de todo lo que se puede hacer en niños la verdad que es muy difícil como bien lo describieron antes pero bueno alguien lo tiene que hacer y darle una chance hay que hablar muy bien con la familia y tratar de hacer lo humanamente posible como para que todo salga bien les agradezco mucho su atención bueno muchas gracias doctor Federico ha sido muy linda la presentación muy interesantes los videos y bueno ver esto nos anima a saber que podemos tratar cada vez más pacientes para darles una mejor calidad de vida así que muchas gracias no a ustedes por favor bueno muchas gracias a todos Federico nos viene a visitar habitualmente nos lo robamos y lo traemos al Garrahan muchísimas gracias thank you very much Ken Nishal y como muchas gracias a Adriana Titium que también sabemos que sos una de las digamos de las pioneras de Crosslinking dicho por el propio Federico que nos dijo que fuiste la que introdujo el Crosslinking así que te valoramos muchísimo y bueno para hacer un resumen nuestros corneólogos nos aconsejan la conducta conservadora o sea mientras haya una porción de cornea clara mientras tengamos la posibilidad de hacer una directomía óptica si hay una si hay fundamentalmente lo ideal es nasal inferior porque la visión cercana es la que va a desarrollar el chico mientras podamos tal vez con dilatación superar un leucoma hay que tomar una conducta conservadora y la estimulación visual sabemos que hay chicos que tienen corneas prácticamente opacas con apenas como mostró perfectamente Ken Nishel y que hacen actividad deportiva artística porque recordemos que un chico que nace con baja visión desarrolla sus sentidos de tal manera que la audición el tacto el olfato actúan como verdaderos ojos y se desplazan de una manera que uno no puede creer distinto a veces a un adulto que queda ciego donde desarrollar todos esos sentidos es más difícil ellos son felices así que el tratamiento tiene que ser integral así que bueno en el caso de que no se pueda los trasplantes de córnea los estamos o sea uno se está animando a la córnea de la mano de fundamentalmente de Federico nos estamos animando a la córnea realmente con todos los cuidados sabemos como él contaba el cuidado posoperatorio el manejo del cortico y el chico es un hiper reactivo uvial hiper fibrosa y entonces requiere corticoides que a su vez producen es un es un respondedor al corticoide enorme por lo tanto el glaucoma que viene de la mano con el trasplante se agrava por eso entonces bueno hay que trabajar en multidisciplina pero hay que animarse y continuar con la estimulación tema queratocono a queratocono a ver la prevención del frotado esto de empezar a prevenir desde la pediatría los pediatras y lo sabemos porque Federico nos reta y nos dice que tenemos que hacer el diagnóstico precoz nosotros tenemos que llegar al diagnóstico precoz de queratocono para no llegar al trasplante de córnea por queratocono y dicho por Federico que siempre nos dice los oftalmopediatras deberían estar haciendo crosslinking así que es una asignatura pendiente por eso es que bueno los valoramos enormemente ustedes saben que los oftalmopediatras vamos nutriéndonos de lo que funciona bien en el adulte tomamos aquellas cosas que son buenas para nosotros así que bueno muchísimas gracias thank you Ken Nishal muchas gracias Federico muchas gracias Adriana gracias Vivi no sé si hay algo más que quieren agregar porque ha sido muy interesante todo y lo que nos queda las estrías de HAB queremos que nos empieces a limpiar las estrías de HAB en los pacientes con glaucoma que tienen la ambliopía por las estrías de HAB centrales así que eso es lo que se viene y lo que me parece fantástico así que Federico te vamos a convocar para eso el próximo trabajo en el Garrahan así que bueno lo vamos a seguir secuestrando bueno nos vamos a despedir entonces contándoles que la próxima el próximo encuentro esta vez no nos vamos a contagiar los invitamos a vacunarse nos vamos a inmunizar todos contra el síndrome judicial porque vienen todos los que hacen oftalmología legal los reconocidos oftalmólogos que hacen legal abogados también a digamos proteger al oftalmopediatra en todo sentido con sentimiento informado qué pasa cuando hay un divorcio conflictivo y los padres tienen que firmar el consentimiento qué pasa si la ROP no es indicamos un tratamiento y no se logra qué pasa con el seguro cuánto nos cubre acá vamos a aprender que aseguro no se lo llevan preso y vamos a tener un espacio de preguntas porque también tenemos que saber con telemedicina si yo puedo hacer una teleconsulta de un paciente que está en un lugar donde yo no tengo matrícula para poder atender así que todo esto viene de la mano de muchísimos vamos a hacer un encuentro de dos horas y vamos a poder intercambiar preguntas con todos estos especialistas en oftalmología legal así que los invito a vacunarse esto va a ser el próximo lunes a las 6 de la tarde y para los que quieran sumarse al EOP saben que hay un whatsapp 11 5 1 1 1 donde se pueden sumar y nos pueden seguir en instagram en arroba eop argentina así que bueno muchas gracias a todos gracias ebe y gracias adriana por la traducción y gracias enrique muchas gracias gracias ebe gracias a todos gracias 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 matías y gracias valeria gracias a todos hasta luego adiós chau federico gracias un gustazo chico estuvo hermoso muchísimas gracias chau te ruego chau 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 Gracias.